Muchas gracias, Dayani. Qué bueno poderles saludar en esta mañana. De verdad que es un verdadero privilegio comenzar así el año 2021 en nuestro ministerio querido de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Estamos en un nuevo tiempo. Creíamos que a lo mejor esta pandemia iba a ser un poco más corta, pero hemos estado viendo que el tiempo se ha extendido y sin embargo tenemos que darle gracias a Dios porque estamos con vida. Tenemos la oportunidad de tener la tecnología y de poder tener un alcance mayor del que teníamos antes de manera presencial. Así que esto lo que nos tiene que hacer ver es que podemos seguir creciendo aún en un tiempo de dificultades, en un tiempo totalmente atípico para nuestras vidas. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos cerrar nuestros ojos, poderle decir al Señor gracias Dios por un nuevo día. Gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte. Señor, hoy hay muchas personas aquí conectadas, Señor, a esta reunión virtual, nuestra primera reunión virtual de Facultad de la Fe y Liderazgo del año 2021, Señor. Pero es muy probable que alguno de nuestros compañeros de ministerio en este momento esté pasando por alguna dificultad de salud, Señor. Hoy clamamos para los que no pudieron conectarse, Señor, y te pedimos, Señor, que tú les sanes, Señor, que tú los tengas con bien. Gracias Jesús porque nos das la oportunidad de poder estar unidos a través de la distancia, Señor, y poder, Señor, entender de que las vicisitudes y los problemas no nos pueden separar de nuestro destino eterno. Allá contigo, Señor, y mientras estemos en esta tierra, podamos cumplir ese trabajo al cual fuimos llamados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Así que, pues bienvenidos todos y disfrutemos de esta alabanza que está preparada para ustedes. Queremos exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Exaltado sea sobre los cielos, dice el Salmo 108. Que su gloria llene toda la tierra. Cantamos así. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, yo soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, no, no, no. Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. En mi vida, mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Y haz en mi Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar En ti, en ti, en ti Yo soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba, no No se acaba, no No se oye No se oye En los cielos nuestra adoración Y al rey de los cielos Gloria en las alturas Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo Y cantemos con gozo Gloria, aleluya Resuena en los cielos Nuestra adoración Y al rey de los cielos Y al rey de los cielos Gloria en las alturas Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo Gloria en los cielos nuestra adoración Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto En lo alto, gloria a Dios, gloria a ti Señor, te exaltamos a ti Señor, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Maravilloso, maravilloso Jesús, tú eres maravilloso. Maravilloso Jesús, tú eres maravilloso. Oh, maravilloso Jesús, te adoramos Señor. Gracias por esa linda alabanza, queridos amigos. Como siguiente punto en nuestra reunión, vamos a tener un tiempo de testimonio. Estos van a tener como objetivo que nos vayamos conociendo todos los que tenemos una responsabilidad en la coordinación de la coordinación de algún horario de nuestras sedes. Y esta vez nos toca escuchar el testimonio de Denis Alexander González y Avi. Así que, bienvenidos queridos amigos. Muy buenos días a todos, para mí es un privilegio estar con, encontrar un poco el testimonio y lo que hacía para que se ha liderazgo para nosotros. A mí me impactó tanto un servicio el día miércoles que me llegué al servicio. Mi esposa me invitó al servicio, ¿verdad? Y mi nombre es Denis Alexander González. Mi nombre es Abigail Corado de González. Y nuestra hija, que fue muy pedida a Dios y gracias a Dios aquí está. Esta de las peticiones a él es Valeria Corado, perdón, Valeria González Corado. Y rapidito les voy a contar de que facultad de fide de algo para nosotros. Me dio una bendición. Mi esposa ya había cruzado facultad de fide de algo, en ese entonces era mi novia. Y me inscribió a facultad de fide de algo y sacamos, ella volvió a sacar facultad de fide de algo conmigo para que yo continuara en el semidio de facultad de fide de algo. En ese entonces pues recibíamos facultad de fide de algo en las clases. Y para mí eso es una gran bendición. ¿Qué bueno? Las 11 con 17 minutos. Hoy en día, en facultad de fide de herazgo, como coordinador de día martes y miércoles, Dios nos ha permitido crecer ahí y seguir sirviéndole a él. Y sirviéndole a muchas personas que tienen el deseo de seguir aprendiendo de lo que es frate y la lectura del Nuevo Testamento que llevamos nosotros en facultad de fide de herazgo. Y para nosotros ha sido mucha bendición que hemos estado ahí. Hemos servido hasta el día de hoy. Ya vimos que ya vamos a cumplir seis días. Ya no sé si es conflicto o no sé si es conflicto. Por cuestiones de la enfermedad que está pasando, no estamos haciendo la enfermedad virtual. Pero en realidad ha sido de nuestra bendición. Seguimos siguiendo la enfermedad. No ha sido de nuestra bendición. Pues en mi caso, llegué a la facultad de fide de herazgo, primero como alumna, que es el primer proceso que todos pasamos, ¿verdad? Cuando iba a la célula de jóvenes adultos, fui motivada a empezar a sacarla. Y me gustó tanto que cuando ya conocí a Dennis, porque en ese entonces no lo conocía, que empezamos a ir a la iglesia y todo así como novio. Entonces, lo motivé para que fuera también a la facultad. Entonces, como parte de la motivación y que como les digo que me encantó un montón el aprendizaje que obtuve ahí, la saqué otra vez con él. O sea, que yo saqué dos veces en la facultad de fide de herazgo. Sin embargo, el deseo mío era servir en zona de campeones. Pero como los deseos de mi esposo era estar en la facultad de fide de herazgo, porque afínense que cuando sacamos facultad de fide de herazgo los dos, como les comenté a Dios los compañeros, luego de eso ya nos refirieron a una célula ya de matrimonio. Empezamos a ir a la célula de matrimonio porque estábamos como a unos tres o cuatro meses para casarnos, ¿verdad? Empezamos a ir a la célula de matrimonio con los maestros que teníamos en el primer bimestre. Y ahí fue donde empezamos, empezó el crecimiento, ¿verdad? Porque la pareja de este matrimonio era también, servía como en la facultad de fide de herazgo, eran los coordinadores de día sábado, ¿verdad? En ese entonces. Entonces ahí empezó todo, digamos. Entonces como ya era de servir en pareja, ya pues nos pusimos de acuerdo y por eso llegamos a la facultad primero como apoyo, en coordinación. Y luego Dios puso gracia en nosotros para que nos eligieran como coordinadores, ¿verdad? De día martes y miércoles era, ¿verdad? Digo era porque como ahora las reuniones son diferentes, sin embargo sigue siendo así. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos, que los planes de Dios son perfectos y nos llevó ahí y ahí hemos crecido un montón y nos ha ayudado incluso para nuestra vida matrimonial. Todos tenemos una historia que contar, ¿verdad ustedes? Entonces, todos, todos acá tenemos diversas historias. Cada uno de ustedes tendrá su propia historia, estará ahí Rodney contando su historia, Carlos y Eli, Silvia, Adolfo, familia Tanahui, Johnny. Todos, todos tenemos una historia que contar. Y eso es lo que queremos hacer en este 2021, contar nuestras historias. Porque cuando uno cuenta su historia, pasan muchas cosas. Uno va al pasado, uno agradece, uno recuerda, uno se visualiza como está en el presente. Y uno es más agradecido, ¿verdad ustedes? Por eso es muy importante, pero muy importante contar nuestras historias. Jesús contaba muchas historias, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos cuesta contar nuestras historias. Pero qué bonito es recordar hace cinco años, yo cursé dos veces la facultad, yo fui alumna, mi maestro, fue tal persona. Ustedes saben de recordar quiénes fueron sus maestros, ¿verdad? Y de la misma manera que ustedes recuerdan a sus maestros, les han de recordar a ustedes. Y ustedes han de ser historias, parte de las historias de otras personas, de otras familias. Pero también, no solo de esas familias, de otras generaciones. Imagínense lo que ustedes han impactado en otras generaciones. ¿Cuántos alumnos han tenido ustedes, a quiénes han llegado al corazón de otras personas? Miren, lo que ustedes hacen no se queda aquí, no se quedó en el 2020, no se quedó en el 2019. Eso impacta a generaciones, a generaciones. Han impactado ustedes a muchas generaciones. Y así como a ustedes les han impactado, ustedes ahora están virtiendo todo su amor, su conocimiento, y esa gracia que Dios les ha dado para otras generaciones, ¿verdad? Y eso es lo que queremos en el 2021, contar nuestras historias. Vámonos a contar nuestras historias. Las historias tienen mucho poder, ¿verdad? Porque son situaciones vividas. Y este 2021 queremos hacer también reuniones generales. Se recuerda que cuando estábamos presencialmente, teníamos dos sedes, Roosevelt y San Cristóbal, ¿verdad? Lo que nunca pudimos hacer fue hacer un partido de fútbol o de básquet para las dos sedes, pero éramos dos sedes, ¿verdad? Y sigue siendo así presencialmente, pero en este 2021 la visión es unirnos, es estar más juntos, es estar hombro con hombro, es estar juntos, es conocernos. Por eso vamos a hacer reuniones como esta mensualmente, pero generales. No vamos a hacer reuniones ya por sedes, sino las vamos a hacer generales y nos vamos a conocer más, ¿verdad? Y a usted, por ejemplo, va a decir, ah, Johnny, Johnny, sí, el de la barba, sí, es de Roosevelt, ¿verdad? Usted va a conocer así a personas que antes no conocía y usted va a decir, ¿quién es? No lo conozco, ¿verdad? Y usted va a empezar a conocer a otras personas. Así es que les animo a que nos conectemos mensualmente a estas reuniones. Somos un equipo, somos la columna vertebral, somos los que disipulamos a las personas en sus primeros pasos, ¿verdad? Así es que les animamos para que ustedes puedan ser parte de esta historia. Pero para contar historias, mejor dejo ahí a nuestro queridísimo Dayani Verges, nuestro coordinador general. Dayani, bienvenido. El tiempo es tuyo, por favor. Gracias, Franklin, y buenos días a todos. Qué alegre ver tantas caras alegres y tantas fotos bonitas y tantos nombres bien escritos. Hoy hay de todo, hay caras, hay fotos y solo hay los que tienen su nombre en su pantalla, pero no es problema porque nos alegra que estemos juntos nuevamente. Bienvenidos y qué alegre. Vamos a hacer algo bien dinámico. Nos vamos a tomar un pequeño momento. Quiero compartirles algo que tengo aquí en mi pantalla. Y vamos a hacer una dinámica. ¿Me escuchan todos? ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a hablar acerca de los libros del Antiguo Testamento, pero va a haber una descripción. Y yo necesito que ustedes habiliten su micrófono y me digan cuál es el libro que corresponde a la casilla. Así que están listos. Muy bien. El primer, la primera casilla. El primer profeta mayor. ¿Quién fue? Isaías. 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 Muy bien. Las canciones de amor. ¿A qué libro corresponde? Salmo. 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 Salmo Amos y Amrías, Amos y Amrías profetas del futuro profetas del futuro Daniel 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 y Joel Ezequiel y Daniel ¿Dónde están? Última Última Las leyes Levítico 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 Primera pareja de profetas menores José y Joel El peregrinaje Éxodo La historia del reino Crónicas y Reyes Reyes La reina Esther La nuera Ruth El último juez Samuel Samuel Quinta pareja de profetas menores Onás y Miqueas Conás y Miqueas El resumen de la ley Deuteronomio Cuarta pareja de profetas menores Conás y Miqueas Conás y Miqueas La tristeza del exilio Lamentaciones 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 Tercera pareja de profetas menores Cacarías Cacarías y Malaquías Sofonías y Ajeo Los legisladores Cueces Cueces El conteo Número Número La historia de Israel Crónicas Primera y Segunda Crónica La conquista Josué El sacerdote y el constructor Los bichos Proverbios El que sufre y el alabador Sacarías y Malaquías Sacarías y Malaquías Sacarías y Malaquías Vamos aquí Vamos aquí Vamos a ver Vamos a ver No Es una mala Vamos a ver Fue con los Profetas Un aplauso Yo les quise Hay que recordar Y hay que refrescar La historia Del La historia De los libros Muy bien Y Qué chilenos Que podamos hacer esto Es importante Que podamos Recordar eso Pero bueno Solo así A nivel de Pantalla Los que tengan Su pantalla O su cámara Habitada ¿Cuántos Vieron la película El náufrago Con Tom Hanks Solo levante Su manita ahí El náufrago ¿Se acuerdan De esa película? Muy bien Esta película Trata de una persona Que va en un avión El avión se accidenta Y cae al mar Y esta persona Llega a una isla Es una isla desierta Está totalmente Solo Y Y tiene que ver Cómo hace Para poder Para poder Sobrevivir Y En la película Vemos primero El shock emocional Que tiene Luego se da cuenta De que Está atravesando Una situación Bien difícil Y lo primero No te estás Tiempo Lo primero Lo primero Que él Tiene que Lo primero Que él Tiene que hacer Es ver Qué hace Para comer Y Y allí Empieza La Empieza La historia Y al final Él trata De salir De la isla Lo logra Y bueno Si ustedes Se recuerdan Él Le llega A uno De los paquetes Porque él Trabajaba En una empresa De entregar Paquetes Y ahí Llega un paquete Que tiene unas alas Y es el único Paquete De todas las Que él recibe Que no abre Porque Recibe la inspiración De ese paquete Es decir Estas Esto es Es como Lo que me va A ayudar A mí A salir De esta isla Y Y si se recuerdan Él Primero Cuando Cuando está allí Lo único Que tiene Para comer Que es Empieza Trata de pescar No puede Porque no tiene herramientas Así que entonces Empieza a ver Cómo hace Para abrir los cocos Se recuerda Y rompe los cocos Y está tomando Está tomando cocos Y toma tanta agua De coco Que Que le hace daño Le arruina El estómago Llega a un punto En que ya Su cuerpo No puede Aguantarla Tanta Tanto Y después de eso Empieza a idearse Maneras de poder Obtener Alimento De otra De otro tipo Hasta que logra Conseguirse Una 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 Metodología Para pescar Y ya De ahí en adelante Entonces Hace fuego Y ya Ya tiene Ya tiene fuego Ya tiene alimento Ya tiene hasta Un refugio Pero llega a un punto En el cual Él tiene Que salir Porque él No pertenece A esa A ese lugar Él pertenece A su hogar A su A su comunidad Y Y esa isla Representa Para él Un reto Tanto Que él Durante un tiempo Quiso matarse Hizo una prueba Con un gran Palo Con un gran tronco De un árbol Y no La prueba salió mal Por lo tanto Él No se No se No se colgó Porque él sabía Que iba No solo no se iba a morir Sino que iba a quedar mal Entonces Mejor ni lo intentó Hasta que logró Salir De esa Isla El náufrago Y así Mis amigos Hay muchas personas Que están en sus islas Solos Intentando Encontrar La salida Así como Este personaje Hay muchas personas Buscando Soluciones A sus vidas Intentan Una cosa Intentan Otra cosa Intentan allá Y no Logran Salir Adelante Fue hasta que Le llegó A este personaje Una caja Con unas alas Pintadas Cuando él recibió La inspiración De cómo Es que podía Construir Una balsa Hechiza Y salir De esa Isla ¿Por qué? Porque él no Pertenecía A esa isla Así hay muchas Personas En sus islas Sonitarios Perdidos Angustiados Ellos no Pertenecen A esa isla Quizás Nosotros mismos Estemos en alguna Isla De la desesperación De la angustia Del desempleo De la enfermedad Del abandono No Pertenecemos A esa isla Pero hay islas Mucho Más Complicadas Hay islas Mucho Más Aterradoras Hay islas Que Causan La muerte Y si fuera Solo la muerte Física No habría problema Pero hay islas Que causan La muerte Espiritual Y así había Un grupo De personas En esta isla Pero llegó Alguien Y vino Alguien Que quiso Rescatarlas Dice la palabra Que Jesús Cuando vino A la tierra Él nació En Belén Él nació Del linaje De Israel Y dice Dice Juan Que a los suyos Vino Pero los suyos No lo recibieron Eso nos dice Juan Que Jesús Se presentó A los mismos judíos Siendo Jesús judío Se presentó A su mismo pueblo Y se presentó Como el salvador Pero su mismo pueblo Lo rechazó Así que Gracias a ese rechazo Y por la voluntad De Dios Todos los pueblos Del mundo Ahora gozamos De la salvación Pero En Romanos Capítulo 10 Pablo Escribe su carta Y en el versículo Uno dice Yo quisiera Y ruego Y anhelo Que el pueblo De Israel Sea Salvo Si ustedes Quieren buscarlo Pueden hacerlo Y lo podemos Leer Rápidamente Porque dice El deseo El deseo De mi corazón Y mi oración A Dios Es por los israelitas Para que lleguen A ser santos Por mucho Que amemos A Israel Si no reconocen A Jesús Como su salvador No van A obtener salvación Porque la salvación No viene por Linaje No viene por sangre No viene por haber Nacido en un país La salvación Viene por creer En Cristo Jesús Como hijo de Dios Que murió en la cruz Y nos dio salvación Entonces Pablo Está escribiendo Y dice Yo quiero que el pueblo De Israel Conozca El pueblo de Israel Está en su isla Y están Están solos Están abandonados Ellos no saben Qué hacer Pero en el versículo Catorce Él hace una serie De preguntas Que Debemos Hacernos Nosotros ¿Cómo van a invocar En alguien En quien no han Creído Y cómo van a creer En aquel En quien no han oído Y cómo van a oír Si no hay quien les predique Y cómo van a predicar Si no fueren enviados Hay gente En islas Queriendo salir De ellas Y hay gente Capacitada Para rescatarnos La pregunta Que hoy debemos hacernos Es ¿Cuándo Y quién Va a ir? Hay muchas personas Perdidas en sus islas Y somos nosotros Los de la facultad De la fe y liderazgo Quienes debemos ir Primero Y en el proceso Enviar Hay dos personajes En esta historia Responsables El que predica Y el que envía El que predica Y el que envía Y esa es Nuestro llamado Mis hermanos A predicar El evangelio De jesucristo Recuerden Nuestra misión Como fráter Es predicar El evangelio De jesucristo Para salvar Y transformar Y transformar vidas Conectar A todo nuevo Creyente Para que tenga Una familia Espiritual Y hacer todo Con excelencia Para la gloria Esa es nuestra misión Predicar El evangelio De jesucristo Y la pregunta Que yo les haría A ustedes Es aparte De lo que hacemos En la facultad De la fe y liderazgo Como estamos Predicando El evangelio A quien Le estamos Predicando El evangelio Así que Estamos en la facultad De la fe y liderazgo Sirviendo al señor Capacitando personas Pero mientras Capacitamos Debemos también Predicar El evangelio De jesucristo Y la mejor manera Y por el momento Es lo único Que tenemos Es a través De reuniones Compuestas Reuniones En donde nos conectamos Con personas Abrimos la biblia Leemos el texto Lo compartimos Lo discutimos Somos edificados Oramos unos por otros Y continuamos Nuestro Caminar Y a la siguiente ocasión Nos reunimos Abrimos la biblia Leemos el texto Nos edificamos Unos a otros Oramos Por nuestras peticiones Y continuamos Nuestra vida Por supuesto Antes lo hacíamos En la iglesia Pero El templo Está cerrado Pero la iglesia Sigue abierta Estamos nosotros Conectados Estamos nosotros Siendo edificados Estamos nosotros Edificando A otras personas ¿Cómo van a oír Estas personas En sus islas Si no conocen De Dios ¿Y cómo van a conocer De Dios Si no han experimentado Esa revelación ¿Y cómo van a conocer Y cómo van a saber Y cómo van a escuchar Si no hay quien Lleguen a ellos A predicarles Y cómo van a llegar Si no hay quien Los envíe Dos acciones Que debemos Practicar El día de hoy Ir y enviar Ir y enviar En la medida Que nosotros Vamos a predicar En la medida Que nosotros Estemos cumpliendo Nuestro llamado Estamos capacitando A personas Para que luego Vayan Y prediquen El evangelio Así como Esta persona Que estaba Varada En una isla Desierta Buscando respuestas Buscando salidas Hay personas Que están buscando A Dios Están buscando salidas Para sus situaciones Pero la están buscando En el lugar equivocado Están buscando a Dios En donde no está Dios Están buscando A Dios De la manera incorrecta Están buscando Soluciones Pero el único camino La única verdad Y la única vida Se llama Jesús Él lo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida No son nuestras fuerzas No son nuestros deseos No son nuestras ganas De salir adelante No es Jesús Pero cómo lo van a escuchar Cómo van a invocar En aquel En quien no han creído Y cómo creerán En aquel En quien no han oído Y cómo oirán Si no hay quien les predique Y cómo predicarán Si no fueren enviados Mis hermanos El versículo 15 Termina Diciéndonos Qué hermoso es Recibir al mensajero Que trae Buenas noticias Es como cuando Nos llaman Y cuando hemos enviado Veinte Treinta Cincuenta Currículums Y nos llaman Y nos dice Señor Dayani Sí Queremos decirle Que Tenemos una plaza Para usted El que hizo la llamada No es el lebre El que hizo la llamada Solo fue El mensajero A él le dijeron Que llamate a esta persona Y que se presente El lunes a las siete de la mañana Porque queremos Que empiece a trabajar El que hace la llamada No es el dueño De la empresa El que hace la llamada No tiene nada que ver Él solo le dijeron Pero esa llamada Produjo en una persona Un gozo Una alegría Una satisfacción Porque fue un mensajero Que llevó Buenas noticias ¿Qué mensaje Vamos a llevar nosotros? Debemos llevar El mensaje De salvación El mensaje Que Jesús Salva El mensaje Que Dios Está con sus hijos El mensaje Que solo En Dios Tenemos salvación De pecados Y aún En medio De la tribulación Nuestras vidas Son fortalecidas Seamos mensajeros De buenas noticias ¿Qué dos retos Tengo para ustedes El día de hoy? Dos Ya hablamos De predicar De predicar Y de enviar Predicar Y de enviar ¿Cómo vamos a predicar? Abriendo una célula Y liderando una célula Oigan No Solo es Ser parte De una célula Es Liderando Una célula La facultad De la fe y liderazgo ¿Cuál es? Es nuestro semillero De Póngalo ahí en chat Si usted puede Nuestro semillero De Vamos a ver ¿Qué dice el chat? Nuestro semillero De Muy bien Les pregunto ¿Es nuestro semillero De voluntarios? No de líderes ¿Es nuestro semillero De Líderes? El voluntario Sirve en un ministerio Pero el líder Va adelante La mayoría De ministerios Ya tienen Un coordinador Y todos los ministerios Ya tienen una cabeza Que fue puesta Por el pastor Pero cada célula Necesita un líder Y eso es lo que Nosotros formamos En la facultad De la fe y liderazgo En líderes Si queremos Que sirven En otros ministerios Pero necesitamos Que lideren Entonces necesitamos Formar líderes Y la manera Que podemos hacerlo Es nosotros mismos Enseñándoles Cómo se lidera Necesitamos Que de cada uno De nosotros Nos podamos Pertenecer A una célula No sólo como asistentes Sino también Como líderes Allí es donde Vamos a predicar El evangelio Sentados Y recibiendo Palabra Es bueno Pero Impartiéndola Es mucho Mejor Entonces Predicar Y enviar Predicamos En la célula Enviamos En la facultad De la fe y liderazgo Cómo van a Y cómo van a escuchar Si no hay quien les predique Y cómo predicarán Si no fueran enviados Nosotros podemos hacer Las dos cosas Predicar y enviar Predicar Cuando lideramos Una célula Y enviar Cuando lideramos Una mesa De la facultad De la fe y liderazgo Así que el reto Para hoy Es No sólo pertenecer A una célula Liderar Liderar una célula Pero Dayani ¿Qué es? Pero Jesús Dejó su pelo A un lado Y dijo Hágase tu voluntad Si es posible Pasa de mí Esta copa Es como decir Bueno Lo que pasa es que Ya no tengo El tiempo es reducido Pasa de mí Esta copa Es decir No es lo mismo Pasa de mí Esta copa Es como decir Ya serví mucho Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Tu voluntad No se haga Mi voluntad Dijo Jesús Sino la tuya Así que mis hermanos El reto para hoy Es vayamos Y lideremos Una célula Si no pertenecemos A una Busquemos dentro De nuestro mismo Horario Nuestros amigos Con los que nos reuníamos Y lideremos Una célula Así es Vamos a estar Predicando el evangelio Y segundo Sigamos sirviendo En la facultad De la fe y liderazgo Formando líderes No seguidores Líderes Y discípulos De Jesús Que vayan Y prediquen El evangelio A esas islas Desiertas Que están allí Albergando personas Están desesperadas El reto para hoy es ¿Qué vamos a hacer Con esas preguntas? ¿Cómo invocarán A aquel En quien no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán Si no hay quien Les predique? ¿Y quién predicará Sin ser enviado? ¿Por qué? Qué hermoso Es recibir Al mensajero Que trae Buenas noticias Volvámonos Cada uno De nosotros Mensajeros Que lleven Buenas noticias Vamos a terminar Este momento Orando Oiga ¿Qué va a pasar? Vamos a orar Y después nos vamos a ir A grupos pequeños En donde vamos a poder Interceder unos por otros Cuando termine su reunión De intercesión Usted puede Con suma Libertad Terminar la sesión Porque vamos Nuestra reunión Termina de esa manera Así que Yo le invito Para que Pueda cerrar sus ojos Conmigo Padre que estás en el cielo Te damos gracias Gracias por la oportunidad Que nos da Señor De reunirnos De esta manera Hubiéramos querido Hacerlo presencialmente Pero no podemos Señor Pero sabemos De que esto Es lo que tú Nos has permitido Te pedimos Señor Que nos ayudes A ser personas Que lideren Una célula Y una mesa En la facultad De la fe liderada Permite Señor Que podamos Cada uno de nosotros Predicar El evangelio De Jesucristo Para salvar Y transformar vidas Conectar a todo Nuevo creyente Para que tenga Una familia espiritual Y hacer todo Con excelencia Para la gloria De Dios Señor Todos los que estamos acá Hemos trazado metas Y proyectos Para este año Para esta nueva temporada Permite que Todos ellos Todos esos planes Todos esos proyectos Los rindamos a ti Y que trabajemos Arduamente Duro Para Que se puedan Hacer realidad No para nuestra gloria Sino para glorificarte A ti Cuando lo logremos Tenemos la gloria Que nuestros planes Y proyectos Estén delante de ti Tu palabra dice Que Encomiendemos al Señor Nuestro camino Y confiemos en Él Y también dice Que encomendemos al Señor Nuestros planes Y Él Él hará Es decir Tú Harás tu voluntad En nuestras vidas Gracias Por lo que nos permites vivir Por lo que nos permites hacer Y te rogamos Que sigamos Siendo Esa iglesia cristiana Para la familia Que proclama el amor de Dios Manifiesta el poder Del Cristo resucitado Y persevera En el orden Dado En la Biblia En el nombre De Jesús Señor Amén Y Amén